Si estamos hablando del ámbito educativo, yo creo que esa diversidad también tiene que significar una alteración de esas estructuras de contenidos heredadas que sí plantean una cultura, una monocultura opresiva, etc. O incuestionable, dada por la única verdad, objetiva, y que además excluye a todas esas personas que quedan fuera de lo que se considera recogido en esa cultura. Yo creo que Bell Hooks en ningún momento está diciendo que sea fácil, y eso a mí es también de las cosas que me interesan. Cómo ella plantea en muchos momentos de la lectura del texto o de su texto o en el diálogo, cómo ella ha tenido también que enfrentarse y se sigue enfrentando permanentemente a esas dificultades, porque realmente es muy difícil. Quiero decir, lo fácil, aparentemente, que esa es otra, es seguir la dinámica que nos han trazado, sobre todo si resulta que tú además eres blanco, eres heterosexual, más si eres hombre. Quiero decir, que esa es la dinámica facilitada, aparentemente. Lo que ocurre es que también la realidad es que eso no funciona. Entonces, a largo plazo, aceptar esa inercia genera muchísima insatisfacción, y lo vemos todos en nuestros compañeros, genera una insatisfacción distinta. Yo creo que algo que a mí me interesa mucho del texto de Bell Hooks es ese decir, tú puedes, puedes al menos intentarlo, y puedes aprender en el intento, que enlaza con lo que decías tú antes que os lanzaba este profesor. Esa posibilidad de misión, o sea, lo que ella transmite es difícil, pero se puede, y se aprenden cosas. Cosas que sirven para todos los grupos, para siempre, que se puedan enunciar, pues quizá no. Pero sirve compartirlas, sirve hablarlas, sirve que no sea algo totalmente individual, sino que entendamos que esa comunidad no es solo dentro del aula, sino que hay que buscar también otros, que hay que hacer multiculturalidad docente o algo así, ¿no? También, ¿no? Que hay que dar cabida a otras cosas. Y estar alerta de la comodidad como educadores, ¿no? Sí. Como, por ejemplo, muchos discursos de, si todos en el aula son españoles, blancos, y no hay conflicto, ver por qué no hay conflicto, ¿no? El aula también como un espacio en el que provocar conflicto, ¿no? En el que, ¿por qué las chicas están más calladas que los chicos? Lo normal, o sea, eso que definimos como lo normal educativo, normaliza esa injusticia. Entonces, quien es más capaz de disciplinarse, casualmente, es aquel ya persona que es de clase alta y que, por tanto, esa disciplina la ha aprendido desde la cuna, ¿vale? O sea, digamos que asistimos a un modelo que lo que hace es reproducir, pues, las desigualdades de clase que ya hay. Entonces, tú, vamos, el otro día salía en la tele en un colegio de estos todo informatizado, todo de uniforme, con un escudo así de grande en el uniforme y tal, todo blanco, claro. El profesor estupendo con su camisa planchada, su... O sea, era como la representación de la armonía educativa, ¿no? De la autoridad del profesor, de las nuevas tecnologías, o sea, lo tenía todo. Era un reportaje de Telemadrid. Y, claro, ¿cómo no? Yo no digo que no haya, evidentemente, en esa clase habrá chicas que no hablen, pero, claro, la conflictividad, evidentemente, es menor que, desde luego, en mi colegio, te lo puedo asegurar. O sea, y en el tuyo, ¿vale? Entonces, eso es lo que tenía que decir. Pero, no, mi pregunta era si solo hay que atender a ese tipo de conflictividades, porque hay otras que también tienen... Es que se ha servido desde hoy, o incluso en las supuestas... Perdón, le he inciso. En las supuestas aulas donde no se da esa conflictividad, yo trabajo en un centro donde la mayoría de los alumnos... O sea, donde hay una inmigración mínima. Y, además, es increíble, porque es un centro público, ¿no? Entonces, todo esto habría que pensarlo. Pero, incluso ahí, habría que también trabajar esos conflictos, aunque no estén dentro del aula. Están dentro del mundo en el que estas personas desarrollan sus vidas y la van a seguir desarrollando. Quiero decir que, incluso, aunque no esté, aparentemente dentro del aula, está, o tiene que estar, y tiene que hacerse visible dentro del aula. Quiero también defender el conflicto dentro del aula, ¿no? El alumno muchas veces queda decepcionado, ¿no? Bueno, eso me ha interesado a mí especialmente, porque a mí me encanta ser la profe guay, me encanta ser la educadora guay y todos contentos, ¿no? Pero yo creo que sí que hay que intentar ese conflicto, que a lo mejor yo creo que es uno de los más difíciles. Pero, y otro de los conflictos, claro, yo creo que en todas las aulas hay conflictos. O sea, debe de haber conflictos, porque el problema está. Hay problema de género. Yo tengo muy poca experiencia, o bueno, hago de experiencia, y me he dado cuenta lo engañadísima que estaba, en cuestiones de género sobre todo. Yo, bueno, hace poco era estudiante y creía que no tenía ese problema. Me he dado cuenta de, bueno, de la construcción tan enorme que tienen de, yo soy chica, encima estoy trabajando en proyectos performativos. Pues la mujer, bueno, esto es muy Verhux, ¿no? La mujer no se encuentra en el espacio, su cuerpo no está en el espacio, el que interviene es el hombre para significarse. Y la mujer queda, bueno, la adolescente queda en un segundo plano, en, bueno, el 90% de las ocasiones. Por suerte ya hay muchas excepciones, pero sobre todo lo que más me sorprende, a lo mejor esto ya lo sabíais, era como mi ceguera, ¿no? Mi ceguera, hay que crear ese conflicto, hay que coger a esas chicas y que dejen de, pues no sé, que tomen ese espacio que es suyo, ¿no? Que es el de su aula, ¿no? Que para nada lo tienen, para nada. Por mi experiencia, vamos. Me interesa así la idea en relación con la forma de tratar el multiculturalismo, bueno, como conflicto, como no, ¿no? Estamos un poco relacionando conflicto con inmigrante. A ver, lo que planteo es un concepto de conflicto muy claro. Antes de entrar a provocar el conflicto, que sí, y a trabajar con el conflicto, saber eso, cuál es ese conflicto. Y voy a aclarar también, ¿no? Porque también yo en el aula como alumna nuevamente percibo esto, hay una perversión del conflicto. Es decir, se usan estas palabras, se usa la palabra multiculturalidad, se usa banalmente, o sea, se ha banalizado, no suena, o sea, se recurre, hay un recurso a esas palabras para hacer conflicto de lo que no... Yo creo que para crear un tipo de poder y de dictadura ahí, de... No sé si me estáis entendiendo porque no estoy siendo clara y lo sé, pero veo como una especie de dictadura o de presión que se ejerce desde estas palabras en lo políticamente correctas que se pueden usar y que realmente están escondiendo otras cosas, ¿no? Creo que nosotros aquí estamos hablando no de las palabras, sino de cómo se trabaja. Es decir, yo creo que eso también está en el texto de Jux y que me parece también muy importante. No es tanto lo que se dice, sino cómo se hacen o cómo se abordan determinadas cuestiones como esta. O sea, que no... Yo por lo menos no lo reduzco a tema inmigración, por ejemplo, ¿no? Sin querer reducirlo, lo que sí planteo es que hay un peligro ahí. No, no. Por ejemplo, a nivel institucional, ¿qué se hace con temas como el género? ¿O qué se hace con temas como la multiculturalidad en relación con la educación? Está conseguido. Ese es el discurso mediático institucional. En la experiencia, perdón, solamente introducir esto, en la experiencia real en el aula, lo que hay es resignación general. Esto no está conseguido y no se va a conseguir. Ese es el discurso interno en los centros educativos. Entonces, tenemos el discurso oficial, el discurso que oímos en nuestros compañeros y luego hay, digamos, otras prácticas, que es lo que a mí me parece que... Yo quería ver la multiculturalidad como un proceso. Porque, claro, yo, por ejemplo, lo que pasa en mis clases normalmente es que tengo gente de integración, emigrantes, luego chicas, chicos de... O sea, la multiculturalidad es que eso funcione. Porque yo normalmente lo que veo es que cuando entran en clase cada uno se pone con los suyos y se puede estar así un curso entero. Y nadie dice ni muy, todo el mundo muy contento. Entonces, porque estén juntos en una clase no significa que estés ni integrando, ni estés conviviendo, ni nada de nada. Es que se puede estar perfectamente todo un curso con gente diferente, de todo, diferente, en términos generales, sin que a ti te signifique nada. Entonces, ahí hay un proceso en el que tú tienes que hacer por trenzar y hacer que convivan y hacer que confluyan y que... Yo creo que es ahí donde está... Pero, además, asumirlo que es así. Y si no hay una provocación, la tendencia es a la comodidad, a lo que conozco, a lo que me han enseñado, a lo que veo, a lo que no me causa problemas. Bueno, hilando con lo que estáis hablando vosotras dos de lo del uso de la palabra multiculturalidad desde el ámbito de la discapacidad, que es desde el que yo vengo, sí que noto que se hace un uso bastante superficial de esto, usándolo políticamente como para... Yo lo entiendo como una moda de que ahora mismo está muy en auge hablar de discapacidad, pero que es como el discurso oficial, pero luego hay un discurso interno en el cual existe una completa elipsis de las personas con discapacidad en los medios de comunicación y en los espacios comunes, y las pocas imágenes o situaciones que se dan son de un fragmento de personas con discapacidad muy reducido, que no representa para nada la complejidad y la diversidad de las personas con discapacidad intelectual, que siempre es como el grupo... A ti cuando te hablan de una persona con discapacidad intelectual, ¿qué os viene a la mente al principio? O sea, ¿qué estereotipos socialmente o en los más medias aparece? ¿Alguien? Es una pregunta que... En los más medias, la última campaña de Caja Madrid era síndrome de Down. Pues las personas con síndrome de Down son un fragmento de las personas con discapacidad intelectual. Totalmente. No se reduce ahí solo. Entonces, hay una manipulación absoluta de lo que es una persona con discapacidad intelectual y hay una ausencia de iniciativas por hacer realidad que los espacios comunes sean habitados por personas con discapacidad intelectual en general. Entonces, pues, yo vengo a hablar un poco de eso, que es lo que más me toca y entiendo que multiculturalidad también entra a esto, ¿no? Entonces, yo planteo dónde y cómo compartir esa multiculturalidad y veo que es que la manera de organizar los espacios que habitamos en la comunidad, en una ciudad o demás, está como muy inaccesibles de alguna manera a algunas personas. O sea, tengo la sensación de que hacemos muy poco uso de los espacios comunes, muy poco uso. Somos muy pasivos, ¿no? Tenemos mucho espacio, tenemos muchos recursos y es como que están vacíos. Es como si no pudiéramos usar al 100% todas las posibilidades que tenemos, ¿no? Entonces, hay muchísimas personas con discapacidad intelectual que habitan en espacios en islas, aislados y hay muchos espacios comunes que se podrían dar uso y no se está haciendo. Y eso, la elipsis, para mí es un problema muy grave porque cuando no ves una realidad es como si no existieran. Entonces, se puede decir que estar colectivo apenas existe. ¿Puedo añadir una cosa? Perdón, que me salte el tú. Yo creo que es más grave todavía porque tendemos a pensar la diversidad, por ejemplo, la funcional, intelectual o físico o tal, como un colectivo de gente en particular. Cuando yo creo que el gran reto que nos plantea la diversidad es pensarla como algo que atraviesa toda nuestra vida. Porque ¿quién no en algún momento ha estado enfermo? ¿Quién no envejecerá? ¿Quién no será madre y tendrá un carrito para llevar a un niño? Entonces, tendemos a pensar la diversidad funcional como un colectivo. Cuando el reto precisamente es pensarnos como humanos que atraviesan distintas edades, momentos, experiencias vitales, de enfermedad, de tal. Y entonces tendemos a ver la diversidad y la multiculturalidad como que es algo de colectivos concretos. Y yo creo que el gran reto, a mí el término multiculturalidad igual no me gusta mucho, pero de este reto, de este equilibrio o balanza entre las diferencias y la igualdad, es justamente pensar cómo las diferencias nos constituyen como humanos. O sea, que no es un problema de un colectivo de individuos, sino que estamos todos atravesados por eso. O sea, lo mismo podríamos decir de las relaciones de género, no es algo de las mujeres. O sea, porque parece, pareciera que estamos hablando de algo de estos o de aquellos, pero en la medida en que yo voy a ser una mujer vieja, yo voy a ser diversa. O si me caigo mañana y me rompo la pierna, voy a ser diversa. Entonces, quiero decir que el gran reto es plantear nuestra constitución humana como atravesada por ese problema y no como un colectivo tal, que es como se tiende a ver, ¿no? Sí, muchísimas gracias. Incluso los propios colectivos de discapacitados, al llamarse discapacitados, ¿no?, perpetúan esa concepción. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, nosotros los dedos por sombrero nos consideramos un colectivo artístico y punto. Pero es verdad que la situación tienes que en algún punto hablar de lo que eres, porque yo muchas veces me di cuenta que no lo explico, porque yo ya estoy tan dentro que es que ni lo digo. Y es que, como no está normalizado, no se me entiende. Entonces, tengo que recordar y digo, bueno, pues voy a usar las palabras que se están usando ahora mismo, aunque personalmente me puedan parecer arcaicas. Pero es verdad que como que para llegar aquí a veces hay que pasar... Sí, pero eso tiene que ver con nuestra discusión de educación, ¿no? Porque si lo que hacemos es rehacer la diferencia cuando estamos educando con la multiculturalidad, pues yo entiendo que ahí no hay... O sea, quiero decir, que es como lo que tú explicabas, que podemos convivir perfectamente sin trastocar exactamente el orden social en ningún sentido, coexistiendo, más que conviviendo, coexistiendo. Entonces ahí no hay nada, ¿no? Es matizar que a mí el término multiculturalidad también me trae muchos problemas y yo sé que Belchutz en el texto es muy consciente de eso. Entonces, solo era reflexionar que no es lo mismo la multiculturalidad de una escuela internacional de la ONU, vamos, que lo digo con todos los respetos, que la multiculturalidad de un instituto público que está en el que hay una población inmigrante muy getizada por cómo ha ido evolucionando la educación pública en este país. No es lo mismo el proceso multicultural de un suburbio francés como cuenta la película Esta fantástica de la clase, o no sé, quiero decir que creo que cada contexto tiene que construir su concepto de multiculturalidad. Y, por ejemplo, aquí muchas veces creo que tomamos modelos que son de sociedades que no tienen nada que ver con la nuestra. Y es verdad que vivimos en una sociedad globalizada, pero es que de la multiculturalidad de Belchutz y la raza negra a la raza negra que hemos vivido aquí, hay un abismo, ¿no? Por más que ahora estemos recibiendo a un montón de personas que se están integrando en nuestras sociedades que son de raza negra. Entonces, yo creo que también el término multiculturalidad tiene mucho que ver con qué entendemos por coexistir, convivir o integrar. Creo que es un debate muy complejo, ¿no? Que se está dando con el tema de cómo las minorías o cómo los, lo que decías antes, el tema de la inmigración, cómo se gestiona dentro de la educación. Y creo que aquí, por ejemplo, pues es que no se está hablando apenas de esto, no se está pensando demasiado. Y yo creo que hay muchos modelos cerca para pensar, ¿no? Pues porque han sido exitosos o porque la mayor parte han sido un fracaso. Entonces, yo creo que sería muy revisable, pero bueno, yo creo que es otro debate. Bueno, es este también. Sí, es este también. De hecho, la cuestión de la multiculturalidad ya es bastante rupturista, como la plantea Ben Huck simultáneamente a los discursos sobre la multiculturalidad que a mediados de los noventas están planteando, que únicamente estaban centrados en la cuestión de la raza. Y es muy rupturista precisamente porque ella viene de ese movimiento como es el feminismo e introduce, digamos, las problemáticas del feminismo, del género, de la raza y sobre todo de la clase social. A mí me parece que el texto de Ben Huck, de alguna manera, sí que pone en primer plano toda la cuestión de la clase y del reforzamiento de la clase social como forma de reproducción de las diferencias. En el trabajo que yo tuve educativo en comunidad terapéutica reivindicamos los educadores constantemente una figura que el psicólogo del centro ya disponía y que era un supervisor, un supervisor técnico del trabajo que se realiza. Acabé de trabajar en aquella institución y no lo conseguimos esa reivindicación. Luego me pareció que cuando los institutos ponen la figura del orientador, yo siempre pensé que esa figura iba dirigida a los profesores y evidentemente no ha sido así, pero sinceramente yo creo que cuando se creó iba dirigido así y en todo lo que estamos hablando aquí desde el principio que tú lo has empezado a plantear, creo que está saliendo y en el siguiente punto que habla de la experiencia y el diálogo, justo con un supervisor lo que se hace es constantemente el propio educador cuestionar su posición, lo que creo que se ha estado planteando desde un principio, cuestionándola todo ese conflicto. El conflicto al final confluye porque parece que es el que va a servir de chivo expiatorio de toda la aula el profesor y es al final el que va a todo el conflicto o como responsable o llámale de como sea, pero al final es el que acaba llorando, el que en un momento dado llora y eso extraña porque si hay un alumno que tiene alguna disfunción o alguna salida de tono es disculpable porque es el alumno o es el débil o el frágil, pero al profesor no se le da ese papel. Entonces creo que la labor de supervisión es fundamental para el propio profesor y que llegue el profesor o el educador que llega a la clase, claro, se plantea el conflicto, hay dos cosas el educador como alguien que transmite conocimientos o como alguien que vive toda esa experiencia que se está hablando. Si es el que llega con esa experiencia tiene que tener una supervisión que digamos que llegue tranquilo, que llegue no desde un lugar del saber, porque si transmite conocimientos tiene que llegar desde que yo soy el que sé y os voy a enseñar, pero como eso está visto que ya no se da ni siquiera en las instituciones que están creadas para eso, por lo que tú has dicho desde el principio, que hay una obligatoriedad que ya eso lo rompe y también unos chavales que no quieren estar allí. Entonces se pasa a que el educador es el que tiene que llegar sin bagaje nada más que el suyo, el propio cuerpo, que eso siempre lo estábamos hablando. Yo cuando llegaba a la comunidad terapéutica a trabajar con toxicómanos, llegaba a trabajar con mi cuerpo, o sea, y no podía llegar con nada previsto, no puedes llegar y aquí sale una y otra vez. Si puedes llegar previsto, se ha ido esta mujer que decía, llegas con el temario, claro, si vas a enseñar, a procurar transmitir conocimiento y tal, pues vale, llegas con un temario y cada uno estará interesado y de allí salen sabiendo que va a Cascogui, ya está. Pero eso no creo que sea el objeto de lo que hablamos aquí. Entonces creo que la experiencia y la reflexión sobre esa experiencia que se ha tenido, o sea, una supervisión técnica al final del propio trabajo, es lo único que creo que puede dar una cierta, no diría yo solución, como se empleaba al principio la palabra, sino una cierta herramienta y un seguir para adelante y un seguir muy tranquilo, claro, pero no esperar a que hay una respuesta como en la transmisión de enseñanza, o sea, es una experiencia educativa y punto, y se vive y lo único que hay que procurar que no se quiebre es esa figura, principalmente por la propia figura, porque es ridículo ir a un trabajo a que te envenenen y a que te destruyas, o que acabes haciendo lo que tú les dices a tus alumnos. No seas estúpido y no te autoagredas. Entonces, a veces el profesor llega, o el educador llega a la clase a autodestruirse. Y, bueno, tú lo has nombrado, que hay compañeros que están llegando a esas cosas, ¿no? Por eso, porque falta reflexión. Pero claro, esa reflexión no vale hacerla a uno mismo. Siempre tiene que ser desde un lugar de supervisión de otro. Corre mucho riesgo de que se convierta en una figura administrativa que es de control. Yo creo que Belhus, cuando habla de, cuando propone, ella misma propone esto, pero a través de un compartido con tus colegas, ¿no? Y con colegas que, de alguna manera, ya esa es la creación de comunidad educativa. Pero tenemos experiencias multiplicadas en muchos espacios en los que la supervisión, y además, menuda palabra, acaba siendo otra figura de poder, otra figura del poder que se pone sobre encima o se posa sobre encima del profesor o del educador. Entonces, yo creo que en el compartir experiencias y, sobre todo, en la construcción de un espíritu crítico, pero no tanto en los alumnos, sino en ti mismo y en tu propia práctica, eso es lo que te conduce a un cuestionamiento y a una supervisión propia, ¿no? O sea, porque si no… Pero en la construcción de un espíritu crítico, analices objetivamente tus propios actos. Pero ahí me estás creando una figura, y así es la figura piramidal, ¿no? En la que hay alguien que tiene un poder por encima del comunitario. Bueno, hay experiencias en el ámbito anglosajón que ellos le llaman peer coaching, que consiste en eso, en que tú invitas a una persona que consideras que tiene una mirada, que te puede dar un feedback interesante, a que entre en tu clase y vea cómo das la clase y vea cómo reaccionan los alumnos o qué tipo de… También tú tienes que haber hablado con él antes, ¿no? O con esta persona antes, sobre qué es lo que buscas tú generar en ese momento. Y sí que es una experiencia muy interesante, pero yo creo que sí que es muy necesario tener cierto nivel de confianza. Precisamente porque si le pides a esa persona que tienes confianza con ella, que tenga una sinceridad y honestidad a la hora de transmitirte lo que percibe, tú también vas a recibir ese comentario desde la confianza. Si resulta que no sabes si es un elemento de control, una figura impuesta desde la… Vamos a ver, estamos hablando de que trabajamos dentro de instituciones, es que no podemos perder de vista y que esas instituciones están en general gestionadas para perpetuar justo lo que nosotros estamos diciendo que queremos quebrar, ¿no? En las dinámicas liberadoras en el aula. Entonces, yo estoy con Pablo. Creo que es una herramienta útil que hay que plantearse y que hay que… Pero creo que es fundamental que eso se dé desde el acuerdo y la confianza. Y la confianza a lo mejor no es la confianza de oye, qué colega somos, sino me fío del criterio de esta persona, me interesa esta persona, a lo mejor no la conozco, pero he estado aquí y me ha interesado lo que ha dicho y quiero que me vea y quiero que me diga lo que ve, ¿no? Respecto a esto, esto y esto. Y, de hecho, hay una serie de instrucciones que se ponen en juego. O sea, hay manuales que te dicen, acuerda primero sobre qué quieres que hable después, qué quiere que tome… ¿no? Hay una serie de formas para poder afrontar esto de una manera productiva y, sobre todo, o sea, productiva en el sentido de constructiva, que empodere y no que sea un elemento de control y una forma de generar también represión y censura. Vamos a pasar a otro punto, pero nos queríamos… Creo que al hilo de lo que hemos ido comentando me parece más interesante que vayamos al punto del aula como espacio político. ¿Qué entendemos de esto? Y, sobre todo, ¿qué entendemos que si la escuela es un lugar de reproducción de un modelo social establecido o ha de ser un lugar en el que se generen nuevos modos de relacionalidad? O ya, de alguna forma, para ir más directo a una pregunta y para ir ya cerrando un poco el debate, ¿no? ¿Qué entendemos? Voy a ir directo al título del libro de Bell Hooks, ¿no? ¿Qué entendemos por educación como una práctica liberadora y en qué medida podemos enseñar a transgredir? ¿Y qué puede querer decir todo esto en relación al aula como un espacio político, ¿no? Es como el… muchas cosas ya han salido, ¿no? Y muchas cosas ya hemos hablado de cómo se reproducen modelos o cómo podemos… o cómo, como decía Cristina, cómo cohabitamos, ¿no? En vez de convivimos, ¿no? O coexistimos, ¿no? Entonces, ¿en qué medida? ¿Cómo entendemos la escuela o nuestro proceso educativo? Y cómo podemos, bueno, generar nuevos modos de… o transgredir o… o entender la educación como práctica liberadora, ¿no? Únicamente hacer un pequeño matiz para ampliar un poco como aparece este vocablo de la aula, puesto que Bell Hooks, además de profesora, es muy importante, ella también es escritora y además pues hace workshops, ¿vale? Es decir, que la educación se produce en cualquier momento y en cualquier lugar, no solamente en el aula, o sea, que pensemos en el aula, pero que pensemos también en cualquier otro espacio o cualquier otro lugar de relación donde surge un conocimiento de una experiencia más allá de… es decir, pues eso, el aula, no única, o sea, ese espacio relacional, ¿no? Esos espacios de contacto, lo que tú decías, que voy con mi cuerpo realmente cuando voy a enseñar a determinados contextos como espacio político. Que enlaza también con lo que decía Cristina, ¿no? Es que esto es una problemática que atraviesa toda mi vida y todas nuestras vidas, no solo el espacio excepcional de lo educativo, formal o que se autodenomina educativo porque, aunque no sea formal, está dentro de un departamento al que se ha nombrado como educativo, ¿no? Y a mí eso también me parece, pues eso, que creo que genera de repente como una ruptura de las orejeras conceptuales con las que abordamos la existencia, que yo creo que también está muy en relación con el tono general del texto de Bell Hooks, que es… esto es un modo de vida, ¿no? Y de hecho termina uno de los textos hablando de lo que se puede vivir conjuntamente en este tipo de situaciones. Pero es que todo lo vivimos conjuntamente, ninguno vivimos solos, ¿no? Entonces a mí me parece muy apropiada esa expansión, ¿no? Del término ahora al hospital o a la existencia. De hecho casi es como si… tú antes decías que ella expande el punto feminista de lo privado es político, ¿no? Sí, lo personal es político. Lo personal es político. A la educación. Claro, y aquí es, digamos, como que luego hace el camino inverso, ¿no? En el sentido de todo es político, lo que no es personal. O sea, yo he partido de ahí, he llegado a lo personal es político, pero también vuelvo, ¿no? Para poder decir que todo es político, no solo lo personal, sino lo que comparto con los demás, insiste también en el tema de hacer comunidad educativa por eso, porque no vale solo con lo personal, sino que hay que luego volver a esa otra dimensión de lo que es compartido. Sí. Sí, no quería interrumpir, no sé si has terminado. Porque, bueno, yo en esta cuestión también encuentro con un cerrar aquí esto, en el que están así convergiendo todas las cosas que hemos hablado. Y, bueno, o sea, no tengo nada que añadir casi, ¿no? Porque ya entra, o sea, al decir esto, el aula como espacio político, la educación como política, ya automáticamente es como un contenedor en el que ya se mete todo lo que... Y eso, me parece simplemente que este es el tema. Este es el trabajo, ¿no? Que se puede hacer, así, a nivel de estar aquí, ¿no? O sea, que por esto, por esto estamos aquí. O sea, creo que es la... Yo, lo que voy trabajando y a través, además, ahora mucho de textos sobre Hannah Arendt, que defiende eso, ¿no? Como el espacio público de aparición del hombre entre los hombres y, al fin y al cabo, pues, la educación es eso, ¿no? Es el diálogo, es la coexistencia. Y, bueno, me están... Todos esos textos que he leído me están enseñando a llegar a esto de una forma muy concreta, digamos. Me encanta que haya salido aquí y decir, pues, casi, que me ha gustado más el debate que el texto. Qué lindo. Sí, no. Yo, bueno, no he venido tan animada con el texto, ¿eh? No porque esté en contra, no porque haya encontrado así, pero... Pero me ha gustado más el debate. Así que, bueno. Me alegro. Por lo de enseñar a transgredir, me vienen en mente dos conceptos, que es el de pensamiento creativo y el de activismo social. Son como los dos primeros que me vienen. Desde los cuales quizás salgan muchas ramas, pero el de pensamiento creativo, pues, como que me parece muy importante, porque tú puedes transgredir algo cuando se te ocurre que eso podría no ser así. Si no estás activado, pues, quizás nunca veas que eso puede ser transgredido. Y para transgredirlo, sí que, uniendo lo que tú has dicho, lo veo como que un individuo solo es muy difícil transgredir una situación cuando estás solo. Sino que la fuerza es cuando te unes. Y entonces lo veo como un activismo social. Y como que ese activismo social, yo lo veo mucho cuando mis padres de la generación anterior me hablan mucho de su juventud. Y creo que nosotros lo hemos perdido. O sea, cuando hablamos de individualismo, a mí, pues, ahora mismo me viene un individuo, pero muy pasivo, comparándolo con otros individuos, ¿no? Como de otras generaciones que el activismo social lo tenían mucho más integrado en su cotidianidad. Es que llevarse así en plan superhéroe es muy duro. Yo quería solo hacer un pequeño apunte que creo que tiene que ver con esto, que siempre se está hablando al final de una diferencia entre interior y exterior, ¿no? De lo político, que es un poco un mito cuando cuando ella dice que lo político es personal y lo personal es político, está diciendo una cosa que al final es que también lo psíquico es político, más que nada. Y que… Lo psíquico. Lo psíquico. Está bien, ¿no? No te había entendido. Ah. Y que incluso eso, que las teorías psicoanalíticas hablan del inconsciente, de lo más profundo, que no es íntimo, es éstimo. Es exterior y más exterior que tú. Es el otro. Entonces, solo hay inconsciente porque hay el otro. Y es ahí donde está la diferencia, la multiculturalidad. Se nota o no, no existes. No te reconoces. Es un poco la filosofía zen, que tú eres justamente todo aquello que no eres. Entonces, agradeces profundamente a todo lo que no eres para que puedas ser. Joder, no hay nada más político que esto. mucho antes de cualquier sistema político, cualquier reflexión política partidaria, organizada, de la escritura, de la lectura de las sociedades. Es una cosa intrínseca. Bueno, por esto de que con Silvia hablo mucho de la psicología. Que Silvia abandonada, enfadada, y yo la entiendo muy bien. Sí. Me parece, además, muy... Me alucina que lo hayas vuelto a sacar porque ha salido, ha salido de una forma clara. Lo personal es político, evidentemente, es el lema de los 70 del feminismo. Claro, esto ya es el feminismo de la diferencia negro, latino, chicano. La gran aportación precisamente es ese otro lado, digamos, esa subjetividad de la empatía, que también comentabas, de la emoción y de las pasiones. Y, evidentemente, claro, es que lo psíquico está muy por encima y es uno de los primeros momentos donde, además, se pone en contacto con la educación. Y, además, con una educación, con una pedagogía de transgresión. El dolor también está. De hecho, es algo que no nos hemos comentado, pero incluso ella habla también de ese proceso de dolor que supone el aprendizaje y el conocimiento, el ya adquirido, digamos, esa conciencia. Pero es que también hay que educarnos para el dolor. Es lo que no se nos cuenta. Bueno, un dictador se convierte en activista político como en dos sentidos. En un sentido, pues, por lo que hemos hablado, de cómo sitúa su cuerpo en el estado del habla. O sea, cómo la transgresión vendría por cómo tu actuación transgrede el modelo tradicional. Entonces, ahí ya estás haciendo una acción política. En el momento en que tú te cuestionas a ti mismo, cuestionas los constructos culturales de lo que es un educador que aparte en que... Bueno, y también cómo sitúas a los alumnos, cómo haces que participen, cómo les descolocas. Yo creo que eso ya es político. En el momento en que tú estás ahí deconstruyendo, ¿no? Como el teatrillo de la educación, digamos. Y luego está la parte del contenido, que puede ser política. Que eso yo es lo que, bueno, me interesa, por ejemplo, en educación artística. Que yo no sé qué campo venís vosotros, pero... En educación artística, pues, es muy importante ahora mismo el trabajar la cultura visual, por ejemplo, con los alumnos. Entonces, ya no se trata... Claro, si tú trabajas solo en los grandes maestros del arte, es un contenido ideológico. Porque estás, bueno, en el feminismo... La clínica de arte feminista trabaja mucho eso y ha aportado mucho, ¿no? Entonces, si añades la cultura visual y replanteas qué modelos, por ejemplo, de representación del cuerpo, se reflejan en los medios de comunicación, de raza, por supuesto, o de, como tú decías, de personas diferentes, ¿no? Con cierta discapacidad, lo que sea. Pues ya ahí tienes un campo de trabajo político de que estás cuestionando un modelo hegemónico, ¿no? De una ideología dominante que pretende homogenizar y, pues eso, y crea minorías. Bueno, y los demás somos los otros, como en las películas de nosotros. Entonces, yo creo que a mí, por lo menos, es lo que más ahora mismo me interesa. Y yo entiendo el multiculturalismo así. Hay una parte de celebración, que es lo que decíamos de empatizar y de que tú tienes que sentirte a gusto y contento con moverte en otros círculos y vivir la diferencia, pero también la parte crítica, que es realmente adquirir una conciencia de quién manda, quién no tiene labor, por qué vamos todos al mismo sitio, por qué compramos, consumimos, qué tipo de imágenes. Yo creo que ahí está la parte, ya, y eso es, cómo plantearlo en el aula es muy interesante, porque el otro día estuve en el congreso de Mupay, de dibujo de arte infantil, y bueno, hubo una conferencia que me gustó, que era sobre las princesas Disney, de cuentos de hadas y todo eso. Pues fíjate, con niños pequeños, tú les pones las princesitas y les dices, bueno, ¿quién es el malo?, ¿quién es el bueno? Pues, por ejemplo, el del rey león, de Aladí, ¿no?, pues el malo era el Jafar, y bueno, ¿cómo es el malo? Claro, de repente empiezan a analizarlo, pero si es árabe, y dice un niño, si se parece a mi padre, o sea, y claro, es muy fuerte, ¿no?, o sea, el malo de una peli se parece a tu padre, pero claro, si no lo planteas, si no te cuestionas, no te das cuenta de cómo identificamos el qué con el qué, con quién, ¿no? Entonces, ahí vienen también nuestras, las inercias a la hora de tratar con otras personas, que estamos proyectando esta visión totalmente, pues, opresora, ¿no?, y muy jerárquica y discriminatoria, entonces, pero no nos damos cuenta porque es a nivel muy emocional, pero porque las imágenes con que nos bombardean va al inconsciente directamente, o sea, además no nos damos cuenta, no te da tiempo a analizar porque va todo muy veloz y luego sale en forma, pues, en cualquier momento, ¿sabes?, y yo creo que trabajar eso con los alumnos, para mí, es uno de los mayores retos de la educación, más que cualquier otro contenido, porque luego tú puedes aprender lo que quieras y memorizar lo que te da la gana, pero el tú enfrentarte a los miedos que generan ciertos poderes de intereses políticos, ¿no?, que, pues, eso, vamos, va a estar miedo, ¿eh? A mí me gustaría responderte en relacionados dos cuestiones y no me gustaría abizarra, si alguien tiene todavía algo que decir, pero había una cuestión respecto a lo político. A mí me parece que lo político no es solamente lo activo, también un activo. La pasividad en la educación está reforzando ciertas estructuras de poder, o sea, y otra cosa que, en relación a lo que has dicho, es mi manera de ver la multiculturalidad, y vuelvo al conflicto, es desde el conflicto y desde el momento en el que, y esto es casi lacaniano, en el que el otro está entre nosotros, o en el momento, o sea, yo no lo veo para nada celebratorio, y no creo en el multiculturalismo como el aula, en un espacio en el que, porque nos va a pasar igual que nos pasa con el género, que de repente en la España postfranquista nos unen a chicos y chicas en el aula, pero las chicas siguen estando reprimidas, y parece que todos estamos muy bien, y hemos conseguido desegregar la escuela, lo mismo que le pasó a Abel Hux, y lo mismo que nos va a pasar a nosotros ahora cuando ya no haya conflictos relacionados con raza, en el que el multiculturalismo, por eso vuelvo al conflicto, y esto casi como algo que también dice Ranciere, que analizaremos después, como el disenso, como una necesidad de la democracia, entonces, como ese disenso, como esa negociación entre lo que tú eres, lo que yo soy, no es solamente compartir experiencias de manera celebratoria, o que comes en tu país, o que como yo, sino otras cuestiones que son muy problemáticas y que son muy difíciles de abordar, o sea, yo no sabría, o sea, yo os lo digo sinceramente, yo trabajo en un museo, que es un espacio en muchos aspectos bastante idílico para trabajar con alumnos, porque no tenemos un problema diario de gente que no quiera venir o de gente que no quiera estar aquí, tenemos otros, o tenemos otro tipo de experiencias educativas, pero ¿cómo trabajar con ese disenso? Y creo que es necesario entender la democracia como un disenso, como un espacio de negociación continua, en el que la celebración se da en momentos muy puntuales, porque enseguida surgen momentos de negociación continua para nuevos modelos de visibilidad, nuevos espacios en los que generar comunidad o democracia. O sea, vamos, en relación con lo del celebratorio de la multiculturalidad, a mí me parece que es un tema mucho más difícil, porque a mí me cuestiona cosas relacionadas conmigo, con mi esencia, con mi educación y con mi forma de entender la vida. Entonces, y ahí respondo un poco también a lo que decías antes del conflicto, ¿cómo se frivoliza con el conflicto? El conflicto sí que me interesa, pero me interesa porque es algo que está en mi realidad diaria, el conflicto que vierten sobre mí o el conflicto que yo puedo verter sobre los demás. El conflicto también puede ser algo, un concepto que depende también de quien lo considere, ¿no? Porque yo, por ejemplo, he estado en Finlandia unos meses haciendo un trabajo, o sea, investigación sobre educación, y una de las palabras que, bueno, de las nociones que aparecían era conflictofobia en Finlandia. Y yo digo, ¿y eso qué es? Y es que en la sociedad, hay sociedades, otros lugares donde hay más conflictofobia que aquí, en nuestro país, y es evitar el conflicto con otra persona. Y yo ahora vengo aquí a España y me encuentro con que en realidad las personas sí que somos mucho aquí, en nuestra forma de actuar en público sí que somos bastante conflicto. O sea, que sí, que la gestión es muy alto, a veces no respetamos el espacio del otro, el concepto, o sea, realmente nuestras formas de actuar también varían según dónde y cómo, y también yo creo que la noción que uno tiene de conflicto, a lo mejor para alguien es muy negativa, para otros, sin embargo, es algo como muy, pues yo no estoy de acuerdo contigo, pues te lo digo, y ya está. Pero hay otras, por ejemplo, pues en la cultura japonesa, ellos no, si no piensan lo mismo que tú, no te lo van a decir, por ejemplo. A ver, estoy generalizando, por supuesto que hay muchas sorpresas, pero estoy hablando de lo que está valorado, ¿no?, a nivel de sociedad. Entonces también yo creo que eso del conflicto, yo creo que va un poco por lo que ella decía, que cuidado, también depende de lo que uno considera que es conflicto o no es conflicto. Quiero decir, yo creo que la crítica, el espacio político de hablar de temas va a generar conflicto y el replantearse uno mismo te genera algo, ¿no?, pero que es necesario, que la gente que no lo hace, claro, luego le cuesta más en el futuro, pero si las personas que son, por ejemplo, tienen varias identidades o desde un inicio, esa flexibilidad, ¿no?, también como que es más ribadero, ¿no? Entonces uno, no sé, a mí me hace pensar el tema del conflicto, que es como interactúas con otras personas cuando no opinas igual, pero yo creo que habría que... Dejar esposo por lo que más... Sí, y ya está, es un poco la... Yo creo que es necesario hablar de la diferencia entre el activismo político y las prácticas artísticas, ¿no?, porque al final, o sea, si se quiere buscar una educación transgresora, o sea, poniendo a la gente en círculo, que no haya un profesor que sea el que le esté, como llevando la voz cantante, sino que sea un todo, donde todos participen, donde todos sean partícipes de ese cambio, es importante diferenciar el activismo político, porque yo no creo que, o sea, la política es... O sea, cuando uno tiene un compromiso político, de alguna manera, implícito o explícitamente, representa a una clase social y los profesores, si están trabajando con alguna institución, aunque estén intentando crear una dinámica democrática dentro del aula, y dentro del espacio educativo, responden a determinada clase, a determinados parámetros de esta institución que la tienen que respetar. Entonces yo pienso que, por ejemplo, una definición de arte para mí que me gusta mucho es que el arte empieza donde acaba la información. Entonces yo pienso que es más interesante ser creativos, generar dinámicas creativas entre los alumnos, que hablar de un activismo político, porque al final el activismo... O sea, si tú quieres hacer política, haz política por los canales de la sociedad, porque esto me parece un poco que es un discurso de los 80 y los 90, del victimismo norteamericano, y también de algunos posicionamientos, de ahí viene incluso el término multicultural, y el feminismo, de que mi compromiso personal es un compromiso político, político, pero yo creo que eso se queda en un tópico, porque al final, no sé, las panderas negras en los Estados Unidos terminaron reprimidas y terminaron totalmente destruidas, y mucho este pensamiento radical se camufló y se cambió hacia la universidad, que es importante, y hacia la educación, pero yo creo que ahí el término político, yo creo que tiene una importancia, o tiene una línea histórica que nosotros estamos repitiendo aquí, pero que no tiene nada que ver con lo que yo considero una práctica educativa, creativa y participativa en un aula. Claro, es que yo creo que, claro, pues aquí está el desacuerdo del léxico, ¿no? Una práctica posicionada, podemos hablar de práctica política, una práctica posicionada. Comprometida, comprometida, comprometida a los valores, pero utilizada en el mundo, una práctica, sí. O sea, incluso hay una gran discusión en el arte contemporáneo, si el arte político y el arte, y cuáles son los límites, yo sé, Marcel Duchamp decía que el arte que, criticando a Andrés Retón, que era muy así, muy mirado al compromiso y a... Al panfletarismo. Y a que los surrealistas tenían que ser del Partido Comunista, decía que el arte que pierde el sentido del humor, que pierde el sentido del absurdo, pierde la capacidad de ser creativo. Y yo pienso si un educador quiere, o sea, que los alumnos tengan otra visión y que sean... y que, ¿sabes? Y que no sean tan agresivos consigo mismos, ni con el profesor, ni que no se genere esas dinámicas, para ser bien creativos, yo pienso que hay que tener un poco de absurdo, de creatividad, de sentido del humor, de... Yo creo que en el diálogo este de los dos profesores Kruger, hablo un poco de las emociones, ¿no? De lo que pasaba un profesor y decía, ah, se están riendo, se la están pasando bien, criticándole, pero es importante que haya esa idealidad, ese calor, esa confianza, que no lo creo que lo da el activismo político, el activismo político da otras cosas. Da, no sé, los portales como los otros, esas cosas. Pero es muy interesante eso que dices, porque lo que hace el humor es exactamente cambiar el punto de vista, por eso es tan gracioso, o sea, te pone uno en lugar de otro, que es justo lo que estábamos hablando siempre todo el rato de eso, es una forma colorosa de estar en lugar del otro, ¿no? Dices, va un huevo volando, huevo no vuela, ¿no? Entonces es gracioso, porque uno está en lugar de otro. Y le abre la... Claro. Le abrió la percepción... Volvemos a la posibilidad del otro. Bueno, es que no me gustaría que termináramos, o por lo menos para mí, con la idea de que es que hay un arte y una educación que no sean políticas, es que para mí hay esa alfalla, es decir, yo no puedo elegir en mi práctica como educadora, pero también como persona que vivo en este mundo, elegir o no mi compromiso feminista o antirracista, o bueno, un largo etcétera, ¿no? Que no se trata de... Sino que es que todo lo que yo hago está condicionado por eso y posicionado desde ahí. Entonces, cuando... Vamos, a mí me ha gustado especialmente el cartelito este que habéis hecho, porque es que creo que ningún aula es un espacio no político, al contrario, lo que pasa es que se disfraza con un discurso de supuesta neutralidad, bueno, de lo que habla también ella en el texto y tal, que es como yo voy a hablar desde la neutralidad y desde lo no político. No, eso lo que está es reproduciendo una hegemonía, unos modelos y unos estereotipos. Entonces, bueno, solo era añadir eso y también la dificultad de trabajar desde ahí, es decir, de cuando no se trata de elegir o no transgredir, sino que la elección ya está hecha y tú te posicionas desde la transgresión, porque lo que vas a hablar es estar transgrediendo todo el rato, ¿no? Entonces, yo ahí, no sé, es que nuestra práctica a lo mejor por donde nos situamos te lleva constantemente al conflicto, porque tú no vas a transmitir, sino a deconstruir, porque estás abordándolo desde una posición que ya es transgresora y también la dificultad de dialogar con el grupo y de que te dé también esa posición de diálogo cuando lo que estás provocando al grupo es dolor, ¿no? Que me ha gustado también mucho y que salía en el texto. Yo iba a decir algo muy similar. Nosotros sabemos que por ley no podemos enseñar política en clase, ¿vale? O sea, que no podemos hablar de política en clase, eso está en la ley de educación, ¿vale? Pero, claro, es imposible enseñar o hacer arte apolíticamente. O sea, es imposible absolutamente. Otra cosa es eso, que dentro del discurso de la normalidad, de lo real y de todas esas cosas, normalizados por los medios de comunicación normalmente, parece que hay cosas que se pueden hacer y son correctas y otras que no se pueden hacer y no son correctas, ¿no? Os invito, por ejemplo, a ver una cosa que hay en el blog de Surearse, que es la experiencia que hizo Jane Elliot sobre racismo, que es una cosa que hizo en clase en los 60, que si lo haces hoy en día en clase directamente te inhabilitan y no vuelves a dar clase en tu vida, ¿vale? Lo veis, porque no me quiero extender, ¿vale? Y me gustaría cerrar el círculo volviendo al principio, ¿no? El tema de cómo veo yo mi práctica docente. Vamos a ver, cuando yo empecé a la clase me di cuenta que estaba reproduciendo como un muñequito de ventrílocos todos los discursos que yo siempre había criticado, ¿vale? Y eso es absolutamente político, porque al final tú se supone que quieres hacer una cosa y al final la incidencia que tú tienes sobre los alumnos en clase es exactamente la contraria. O sea, es exactamente reforzarles en su sumisión, el que se queda atrás, bueno, pues que se aguante. Yo aquí imparto conocimiento. Y entonces el que no, el que se conoce, al cual ese conocimiento no llegue, se queda atrás y punto, ¿no? Entonces, claro, llegó un momento de crisis donde tuve que preguntarme qué tipo de actividad es esta. O sea, qué tipo de actividad... O cómo quiero yo entenderla, porque ahí cada uno, mira, que se lo defina, ¿vale? Bueno, pues yo creo que es que la educación es dotar de la competencia suficiente para que la democracia sea posible, ¿vale? Y para que esa democracia sea posible, primero, hay que compensar las desigualdades de clase. Hay que permitir a que toda la gente, por igual, tenga la capacidad de tener una actitud crítica no solo de lectura de la realidad, sino de transformación. Y eso es política, perdona. O sea, eso es política. Ahora, estoy contigo. A nivel académico, en la universidad, sobre todo en Estados Unidos, y aquí empieza a pasar también, y en el arte político, efectivamente hay cosas que te quitan las ganas de llamar político a lo que nosotros llamamos político, o a lo que yo por lo menos le llamo, ¿vale? O sea, estoy contigo completamente. Ahora, me niego a que nos conquisten el territorio del lenguaje. O sea, es político. Y que luego vengan a decirme que determinadas obras de arte o determinados academicismos de lo multicultural o de lo queer o no sé qué, son prácticas políticas, ¿vale? Bueno, muy bien. Pero yo, desde luego, quiero conquistar mi territorio. Y creo que haríamos, o sea, les haríamos el juego si realmente renunciásemos a ese territorio. Es mi opinión. Terminamos ya. Gracias a Publio por cerrar y a todos vosotros por haber venido. Y os recuerdo solamente un último momento, que la próxima sesión de febrero haremos una sesión en la que vosotros, todos los que queráis, podáis traer materiales y podamos compartir vuestra práctica. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!